Luego de la marcha caravana que inició esta tarde en la Pedro Livio Sedeño, el candidato presidencial del PLD durante su alocución de 20 minutos reiteró sus propuestas de gobierno que incluyen educación, salud, economía y erradicar la corrupción. Que armonizaremos nuestra estrategia con los planes de desarrollo local para que estos sean estimulados y crezcan en armonía, generando los empleos necesarios. Trabajaremos incansablemente para dar seguridad a nuestras calles. Combatiremos el narcotráfico, al sicariato y al crimen organizado. Danilo Medina criticó las acciones del candidato opositor y aseguró que será ganador este próximo 20 de mayo, como lo han destacado las encuestas realizadas en esta campaña electoral. El país sabe que nuestro gobierno va a privilegiar la organización y la planificación ante que el desorden, la anarquía o la improvisación. En la marcha caravana que recorrió la Duarte, Villas Agrícolas, Las Mercedes, la ciudad colonial para concluir en la Plaza Juan Barón. Acompañaron a Danilo Medina, su esposa e hijas, la candidata vicepresidencial y el presidente Leónel Fernández. El candidato presidencial agradeció al pueblo dominicano, al Partido de la Liberación Dominicana, a su compañera de boleta y a los partidos aliados, así como al presidente Leónel Fernández, creer en sus propuestas de gobierno. Cuanto más caminé por el país, más aumentó la fe que siempre tuve en nuestro pueblo, en las capacidades de nuestra gente para comprender la importancia de la coyuntura que nos encontramos, en una situación internacional difícil, pero al mismo tiempo llena de oportunidades. Pese a que fue preparada una tarima en la Plaza Juan Barón, al concluir la caravana, Medina no pudo hablar a los militantes, ya que se aprestaba a dirigirse a la nación a las 9 de la noche, situación que provocó disgusto entre los presentes.